Pues para empezar yo no vi ningún balón. Cínica. Entonces desde ahí ya estamos mal. Aquí están los balones. Bueno, juz. ¿Te lo ganaste? ¿Te lo ganaste? ¿Lo aventaron? ¿Quién lo aventó? La alcaldesa lo aventó. Este, con cuidado. 33 colonias. Vesiva de las 33 colonias. Esa es la que está ahí. Respaldándote. Sandra, pues. Vean cómo está vestida. Inclusive está vestida como fue a la audiencia. Porque eso pasó el día de ayer. Vean, la misma ropa. Blanco y negro. Aquí está. Con la misma. Blanco y negro. Con manga larga. ¿A quién quiere engañar esta señora? Compañeros, orden, por favor. El tema más importante. El tema más importante. Es la persecución política. Y de ahí no me van a sacar, ¿eh? Bienvenidos amigos a una nueva vez de información más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para Estadística Política. Antes que nada, te deseo que tengas un excelente día. De igual manera, te invito a que le des me gusta al video y lo compartas en tus redes sociales. Pues amigos, insultan a la prensa y a los pobres. Esta alcaldesa Sandra Cuevas piensa que va a pisotear al que quiera. Nada más por ser la alcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc. Valga la redundancia. Y es que Sandra Cuevas se vuelve tendencia en redes sociales otra vez el día de hoy. Y es que la dirigencia de diputados del PRD la arropan a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. La invitan a la Cámara de Diputados a dar este discurso. ¿Por qué? Porque en sus redes sociales nadie la escucha. Es por esto que utiliza este órgano para que pueda dar su discurso. Dice, se molesta cuando le preguntan por las pelotas con 500 pesos que aventó y dice que no, es verdad, que no habían pelotas para empezar. Vean cómo mienten y así te van a pedir el voto. ¿Qué puedes pensar de una persona que te hace una mentirita así de sencilla? ¿Se acuerdan cuando estaba la candidatura a gubernatura de Nuevo León? Ella se me olvidó el nombre de la que estaba participando por Morena. Pues que la cacharon en una mentira y ella lo negó. Que no conocía a Kate Ranier. Y luego le ponen un video de Kate Ranier. Y pues eso la hizo perder. Esa la hizo perder allá en Nuevo León. Entonces, ¿qué esperas de alguien cuando te miente? Si con una menterita tan pequeña con esta, que no te pueda robar en lo grande, que no te pueda robar o desviar recursos, dinero. Bueno, esto fue la conferencia de prensa de Sandra Cuevas. Y sí, hubo pelotas. Y sí, habían pelotas con billetes de 500 pesos que estuvo tirando la alcaldesa. Escuchemos. A la alcaldesa, ¿alcaldesa, tirar balones pegados con billetes de 500 pesos es una nueva estrategia o cómo lo definiría usted? Pues para empezar yo no vi ningún balón. Entonces desde ahí ya estamos mal. Y no, mi estrategia ha sido el trabajo. Y el esfuerzo. Y estar diario cerca con la gente. Bueno, no nos desviemos. Estamos hablando… A ver, a ver, a ver, a ver. No, 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 no. Compañeros, orden, por favor. El tema más importante, el tema más importante es la persecución política. Y de ahí no me van a sacar, ¿eh? Quieran moverse a otro lugar, yo no me voy a mover. Yo acuso persecución política por el caso de dos policías que salen a denunciarme y acusarme de privación ilegal de la libertad, de robo, de robo con violencia. Eso es lo que yo acuso. Y que el próximo 14 de marzo en la audiencia se les va a caer su montaje porque, oh sorpresa, creyeron que no había videos, sí hay videos. Y ahí se les va a caer todo el montaje que construyó el gobierno de la Ciudad de México. Gracias. Bueno, esto es lo que sale a mencionar Sandra Cuevas. Y es que la alcaldesa hace uno de los mayores ridículos de toda su vida en la Cámara de Diputados, negando que repartió pelotas con dinero. Los reporteros le enseñan los videos y ella los regaña. A ver, a ver, a ver, a ver, yo no vengo a hablar de eso. Qué mentirosa, qué cínica. Vean aquí esta escena con las pelotas aquí donde está aventando ella. Y es lo mismo, ¿no? Lo que ya escuchamos. Pero después hay algo nuevo, ¿no? Nada más ponen una parte y vienen imágenes nuevas. Vamos a ver el video. Al desativar balones pegados con billetes de 500 pesos, ¿es una nueva estrategia o cómo lo definiría usted? Pues, para empezar, yo no vi ningún balón. Entonces, desde ahí ya estamos mal. Y no, mi estrategia ha sido el trabajo y el esfuerzo y estar diario cerca con la gente. Bueno, no nos desviemos. Estamos hablando… A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, 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 no. Compañero Sorren, por favor. El tema más importante, el tema más importante es la persecución política y de ahí no me van a sacar, ¿eh? Quieran, quieran moverse a otro lugar, yo no me voy a mover. Alcaldesa, entonces, ¿sí o no hubo balones? Alcaldesa, pero es que… Escuchen, escuchen. Alcaldesa, grosera con la prensa. ¿No se puede constituir un delito ahí, alcaldesa? ¿Qué pasaría si AMLO hace esto con la prensa? Le da la espalda y se va así huyendo. ¿Namás lo van a ver? Jamás. No, no me voy a contestar nada más. No, no me voy a contestar nada más. Alcaldesa, perdón por la asistencia, ¿sí o no hubo balones? Yo solamente les puedo hablar del montaje que se les va a caer al gobierno de la Ciudad de México el próximo 14 de marzo. ¿Estos balones sí fueron montados? El próximo 14 de marzo se les va a caer el montaje al gobierno de la Ciudad de México. Pero, pero… Bonito día, jóvenes. Alcaldesa. Bonito día. Bueno, pues ahí pudimos ver a la alcaldesa. O sea, pues cómo le oye a la prensa. Cómo es grosera con la prensa. Cómo intenta engañar a la prensa y te intenta engañar a ti. Yo no sé cómo hay gente que votó por ahí y dice, ay, no. O sea, yo no sé cómo la pueden defender. A ver, defiéndanla. Ustedes que critican tanto que el gobierno del presidente López Obrador regala dinero a través de los programas sociales. ¿Y con esto que está haciendo qué? A ver, ¿qué pueden salir a decir? Nada. ¿Qué es falso? ¿Qué esos billetes se los pegaron? Si se ve el video, cuando salen volando las pelotas, se ven los billetes pegados. 33 colonias, vecinos de las 33 colonias, respaldándote. Están todos los sectores contigo. Estamos aquí, en esta fiesta cívica. Sí, saludos a los 30 años. Ahí está ahí aventando esas pelotas. ¿Cómo no le vas a creer, no? O sea, obviamente, es una mentira. Porque, pues ahí está ella, ahí están los videos. Chispales, a ver si no salen derechos de autor por esta música. La música que está de fondo se me está olvidando. Bueno, si no, a lo mejor van a haber cortado este video por la música que lo corté, ¿no? Ya después cuando... O YouTube te da una opción cuando subes el video, eliminas. O le pones silencio o cortas esa parte del video. Y es que dice aquí, las personas en redes sociales, ojo aquí. En lugar de andar haciendo proselitismo en favor de la oposición, deberías estar atento a esto, Ciro Murayama. Y sí es cierto que va a ser el INE al respecto. ¿No que dicen que el presidente López Obrador no puede dar su discurso en la inauguración del aeropuerto de Santa Lucía? ¿Que porque eso es proselitismo? Y miren aquí, regalando pelotas con dinero, y el INE haciéndose de la vista gorda, lo mismo los bufones de la oposición como Mariana Gómez del Campo, Chumel y demás bolas de hipócritas, dicen, ¿no? Y es que este es el tuit que yo te decía que pinta de cuerpo completo a la alcaldesa. Miren, la actitud de la alcaldesa de Cuauhtémoc la pinta de cuerpo entero, mañosa, denigra a la gente, se aprovecha de su necesidad económica. Es decir, se burla de los pobres. Pan y circo, toda una fichita al más burdo estilo prianista de los cincuentas para impedir una manifestación en su contra. Así, y todavía sale ella a posponer su audiencia otra vez, que ya la había pospuesto, ¿eh? Y es que está utilizando la misma estrategia jurídica de Ricardo Anaya. La alcaldesa panista Sandra Cuevas pospone su audiencia en el Reclusorio Norte tras cambiar de abogado. Dios los cría y ellos se juntan para evadir la justicia. Pues así la información con esta Sandra Cuevas. ¿Qué piensas al respecto? Déjame tu comentario. Mientras tanto, quiero aprovechar para invitarte al canal de nuestros amigos de Legión Vanguardia, al canal de nuestros amigos de Notivega, al canal de nuestros amigos de Vecino Político, al Twitter de Estadística Política, al Instagram de Estadística Política, al Telegram de las Benditas Redes Sociales Oficial, al Facebook de Estadística Política, al Facebook de las Benditas Redes Sociales. También a la página www.benditasredesoficial.com, donde estaremos subiendo los videos diariamente. Pues aquí están, écheles un vistazo de igual manera a la página y pues si te quieres anunciar en esta página de igual manera, aquí está el número de contacto. Pero estaremos viendo una próxima videoinformación. Recuerden que los números siempre sean exactos. Si no es un fraude, nos estaremos viendo en un próximo video. Dale like, comparte y suscríbete a este canal. Nos vemos hasta la próxima.